Cristian Suárez, ex de Laura Bozzo, le pide perdón por haberla demandado. La expareja de la señorita Laura Bozzo le pide disculpas a través de una entrevista para una emisión. Y es que el también cantante aseguró que se dejó llevar por sus abogados, que lo mal asesoraron, y dijo El hombre agregó que sabe que la exconductora logrará entender lo que sucedió, porque afirmó que la conoce. Y dijo Recordemos que la pareja terminó su relación de 17 años en julio. En julio del 2017, tras lo cual Suárez comenzó un proceso legal contra Bozzo para obtener una compensación por los 16 años que laboró para ella. La peruana también lo demandó por presunta extorsión. La peruana también lo demandó por presunta extorsión. La peruana también lo demandó por presunta extorsión. Gracias por ver el video.